¿Cuál considera que fue el legado, el legado del señor cura? Fue el verdadero descubridor del Sinapecuaro, ya nada más con eso, yo digo, podríamos hablar por ejemplo de sus obras. Un buen pastor, en todos los sentidos, y no se le ha hecho justicia. Él muchas veces repitió, yo soy sinapecuarense de corazón, pero él dijo un día, yo amo tanto mi parroquia, amo tanto este lugar, ahí abajo en el campanario, en donde está nuestro Códice Petrio, en donde están nuestras chinapas y occidianas, perdón, occidianas y tesontle. Él dijo, aquí sus clavellinas, a mí aquí me gustaría que me enterraran. Hola a todos, ¿cómo están? Soy su amigo Javier García, con el doctor Omar Tapia, iniciando una nueva aventura, una nueva etapa en este programa de Sinapecuaro TV, para todos ustedes. ¿Cómo ha estado, Omar? Pues bien, con todo lo de rigor, cuidándonos, pero a gusto con los amigos. Bien, pues como les había yo adelantado en alguna publicación anterior, vamos a iniciar con una serie de programas acerca de nuestro pueblo, de nuestro municipio, los lugares que lo conforman, tantas historias que no conocemos, don Omar, tantas historias que se nos han escapado por no poner atención, o no sé por qué, pero lo que queremos hacer con este programa es llegar a ustedes cada semana con una cosa diferente, un tema diferente para todos ustedes que conozcan más de nuestro pueblo. Y en concreto, el día de hoy, que es 27 de septiembre, que se transmite este primer programa de esta nueva temporada, pues se cumplen 29 años del fallecimiento del señor cura Ramón López Lara, una persona muy querida en este pueblo, muy conocida, uno de los últimos benefactores, si no es que el último benefactor de Sinapecuaro, y bueno, cuyos restos se encuentran descansando en el templo parroquial de esta localidad de Sinapecuaro. ¿Qué nos puede contar usted, don Omar, que conoció al señor cura, que me comentaba hace rato que fuese un monaguillo, que se considera un admirador de él? ¿Qué nos puede contar de los primeros años de él, cuando él va a seminario, cuando él se recibe de sacerdote de los años de juventud? Vamos a iniciar por ahí. Bueno, pues primero, qué bueno que mencionas, un admirador y lo tengo como mentor. En realidad, lo poco o mucho que conozco de Sinapecuaro es gracias a la semilla que él sembró esa inquietud, que él no solamente se dedicó a evangelizar, sino también a motivar que nos interesara la cultura y conocer nuestro pasado. Hablar del señor cura, don Ramón López Lara, yo creo que es hablar de la esencia propia, de lo que era y debe de ser un buen religioso, un buen guía. Don Ramón López Lara, que dijimos que no íbamos a hablar de su nacimiento, lo vamos a dejar para el 19 de enero, que es cuando él nace en el lugar guanajuatense, más michoacano, que es Moroleón. Pero, más que todo, quise que se me quita algo de tristeza cuando tú me pediste que hablara de este aniversario luctuoso. Parece que no son 29 años. Yo, un año anterior a que él falleciera, me quedé huérfano de padre. Entonces, quizá exagere, pero me volví a sentir huérfano, una huerfandad que todavía me duele y me propuse yo en su tumba en que los días que Dios me diera licencia hablar de, no solamente de personaje que podía ser como cualquier sacerdote, sino fue una bendición que llegara en los años de 1950 a esta tierra de Occidiana. Pero me es una buena pregunta. Yo creo que sí valía la pena mencionar que sus padres involucraron a él, se dieron esa buena semilla porque la familia López Lara nos lega buenos religiosos. El padre Pepe, que todos lo conocen como arzobispo y todo, algunos lo conocen. Y es cuando me da sentimiento y ojalá que nuestros amigos allá de Moroleón, este, Kendo López, que es el cronista allá de Moroleón, ha querido hermanar a Sina Pécuaro porque él sabe que, como tú lo mencionaste, él es uno de los benefactores, yo diría que el último benefactor de Sina Pécuaro, ojalá que me equivoque y que vengan más de esa altura, pero en sus años de seminario él fue muy dedicado. Incluso se ordenó, o más bien tuvo que esperarse para ordenarse porque no daba todavía la edad. Terminó como tres años antes, ¿no? Sí, tres años antes. Algo así. Sí, muy bien. Entonces, él tuvo que estar ahí en el seminario dando clases, dando clases de gramática, de lenguas. Es una persona muy docta. Yo creo que desde muy pequeño, como fue educado en un seno completamente católico, muy religioso, don Mateo Lara y don Néstor, perdón, López y don Néstor que a Lara, ¿sí? Pero vamos a brincarnos porque él también sufrió la persecución. Estuvo en San Felipe, allá en Tlapujagua, donde el seminario, pues allá escondidos, como si, como viles vulgares, gente mala, tenía que andarse escondiendo, pero... Sí, les tocó hacer eso. Sí, o sea que... Muchos huyeron del país, incluso. Huyeron del país y él, pues con el valor que le da, este, el valor de ser guadalupano, de gritar, ¡Viva Cristo, Rey! ¿Sí? Emociona, la verdad, que me hayas hecho esta pregunta porque el señor cura, don Ramón López Lara, si bien primero llega a la Merceda, a la ciudad de Morelia, y ahí está como vicario, ¿sí? Pero ya en 1940, pues se va a Abasolo y hay una anécdota muy hermosa que la quisiera compartir porque a veces la tinta no alcanza o se le pasa a uno, pero las personas que lo conocieron en ese lugar de Abasolo, entre ellos algunos seminaristas que después fueron sacerdotes, recuerdan a López Lara, como a la hora de meditar, y no me interesa que me critiquen, yo lo voy a pasar tal y cual, decían que se concentraba tanto nuestro señor cura que se elevaba, lo veían, arriba de que estando de él linkado, lo veían, no, 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 que se imaginaban, lo veían, no era un retórico, sí, exactamente, entonces, de ese tipo de anécdotas, él creo que yo ya, ya él ya cruzaba a la santidad, nuestro homenajeado, en este caso, pues, luctuoso, pero que él es un hombre que debe ser recordado en los diferentes ámbitos culturales y religiosos, sí, entonces, esto después de pasar a Abasolo y estar en otras parroquias, me gustaría robarme el tiempo, si tú me lo permites, y fue en la primavera de 1950, cuando la tierra de Occidiana se viste de ese verdor, se llena de flores, pero también algo mucho, muy importante, se llena también de esa santidad que es la visita de San Buenaventura, el Cristo de Araró, nuestro Señor de Araró es la primera vez que él, llegando a Sinapecuaro, y le toca ver esa experiencia, se enamora, se enamora, sí, y con aquel Espíritu santo, sí, puro, ve cómo, con tanta humildad el pueblo de Sinapecuaro, recibe a ese Cristo milagroso, que alguna ocasión nos hemos de dedicar exclusivamente a ello, pero que gracias a él contamos con un acervo fotográfico, un acervo videográfico también de él, porque hay mucha gente que se va, y tú lo mencionabas afuera de cámara, mencionabas, que muchos nada más lo conocen por la monografía, una monografía que fue en tiempo de Torresmanzo, si mal no recuerdo, y que no fueron los 113 municipios, ahora tratamos por la Asociación de Coronistas por Michoacán, de querer, ahora sí, llenar por completo ese vacío, el señor cura dispuso de su sapiencia, de su conocimiento muy vasto, el doctor Carlos Cerrejón, que también es una fina persona, un conocedor, un doctor, un motivante para que uno continúe, también conozco mucho de la obra del señor curador Ramón López Larra, fue su alumno, el doctor Carlos Cerrejón, que ahora ha sido hasta galardonado, y hago estos paréntesis, estos remansos, porque él fue una persona callada, no le gustaba que hubiera tanto, que hablaran tanto de él, y hasta me hace a mes dudar, por ejemplo, no estoy seguro si era secretario o tesorero del grupo de historiadores sacros, pero no a nivel México, a nivel Latinoamérica, personajes que hemos tenido en Sinapecoro, hemos ido afortunados, maestro, mi director aquí de cámara y de programa, porque muchas veces no conocemos esta... y yo creo que por el lado religioso es cuando más Sinapecoro ha tenido la suerte, Rey Jerónimo de Alcalá, de Utari, Gilbertsi, y por nada más por mencionarlos, y nuestro Juan Bautista, María Figueroa y Alcaraz, y de ahí llevan el nombre de nuestro municipio, que ya hablaremos en su tiempo, claro, muy especial, no quiero perderme... Regresemos un poquito a esto de la monografía, le preguntaba también fuera de cámaras y quiero que lo comparta aquí con las personas que nos ven, antes de López Lara alguien se interesó por reunir la historia de Sinapecoro, juntarla en algún lado porque estaba de que estaba, estaba desbalagada por todos lados, estaba en la relación de Michoacán, estaba en los archivos de la parroquia, pero llega el señor cura López Lara y dice, a ver, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿no puede estar así? ¿o cómo...? ¿qué se imagina usted que pensó el cura Ramón López Lara para empezar a escribir tres historias, tres opocas de una parroquia y monografía de Sinapecoro? Bueno, este, en orden voy primero a la monografía que debo de acotar para su conocimiento a aquellos que tengan porque ha habido voy primero a tu pregunta que si anteriormente pues difusamente se habla de Sinapecoro tengo que mencionar a Juan José de Lejarza en 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 822 si deja sus datos estadísticos y más también religioso porque todo nos ha venido aunque se diga lo que se diga ¿sí? yo no yo no yo respeto opiniones y todo ¿sí? José Guadalupe Romero ¿sí? que también es muy vasta Leopoldo cincún y que tercero que nada más fue siete veces diputado yo creo que ese señor se dedicaba más a la política que a otra cosa ¿no? pero pero deja 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 aquello de deja aquello de ¿cómo se llama? del libro de Sinapecoro que aquí sí me gustaría acotar profesor porque ya casi sentimos los movimientos políticos yo no digo que sea mala la política ni que los políticos ni que todos los políticos pero sí quiero recalcar lo que este Leopoldo cincún y el tercero que lo pelea Queréndaro pero le recuerdo por favor en algún momento hasta Cámbaro ¿no? entonces a lo que voy para no perderme profesor decirles que Leopoldo cincún y que tercero y por allá me lo han encargado y lo como le dijera lo vamos a editar en tiempo de José Guillermo Muñoz Izquierda mi ingeniero ese pequeño libro pero que vale la pena pero aquí es donde dejo el mensaje para todos lo dice textualmente si los que gastamos en política habla de lo económico o el papel que se gasta en las políticas se editaran libros se motivara a los niños a los adolescentes a los jóvenes ya les estoy poniendo también de mi cosecha México dejaría de ser el número de analfabetas que existen de Opoldo cincún y de tercero pero vamos con nuestro personaje porque el señor curado Ramón López Lara hace la monografía la oficial vamos a cotar vamos a marcar la oficial pero resulta de que me lo rasuran él mismo personalmente así hablamos los que escribimos le rasuran y le quitan una gran parte de lo que él había escrito no dice nada el hombre callado no recriminó nada pero él la hizo ya después la suya y después hizo una reedición corregida aumentada pero su hora que para todos es muy recomendable tres épocas de una parroquia que va más allá de lo que es Sinapecuara en tres épocas ¿sí? porque involucra la arqueología nuestros antepasados todo y nos da dijo ahora sí nos adereza una lectura grata pero también está en la evangelización en el siglo XVII ¿sí? que es punto de referencia para muchos y algo que también aquellos que tengan la oportunidad de tener el cura del encinal van a ver un libro pequeño pero sabroso que muchos hemos pensado que era que era su biografía que él la escribió el cura del encinal por López Lara y que creen mis queridos este escuchas que nos ven que que Javier que se ha motivado en dar esos legajos en dar ese ese material para que no solamente quede aquí en los rincones de que nos puede servir es como un libro si no lo abrimos ¿sí? hay que abrirlo aquí llenando de él ¿sí? ahí el señor cura nos motiva a leer a que continuemos yo prácticamente lo devoré no me lo disfruté como debía ser y lo tuve que volver a releer el cura del encinal ¿y qué creen? me he seguido encontrando más libros que hablan de él de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo pero eso ya lo dejaremos para otra ocasión ahorita no quiero perderme porque dije porque iban a hacer nada más 15 minutos sí, claro, claro ya llevamos más pero no pasa nada no pasa nada está interesante la plática ustedes vayan poniendo atención los datos que está dando el doctor Omar se reciben preguntas no estamos hoy en vivo más tarde digo más más delante sí, más delante vamos a hacer programas en vivo para interactuar con ustedes ahorita por lo pronto no nos es posible ustedes vayan tomando datos de todo eso si tienen dudas pueden hacer las preguntas y las podemos responder en un siguiente programa no hay ningún problema bueno sí, vamos vamos a regresarnos bueno, para empezar yo no sabía pues de este libro que nos comenta del cura del encinal y además hay otros que bueno, además hay poesía hay poesía hay poesía del cura la fotografía la fotografía que ahora les vamos a deleitar con esos este capturas del señor cura porque no son mías es mío el archivo pero no de hecho usted tiene un libro ¿no? se lo recomiendo para ti y el Cristo y también hay dos libros de imágenes y pensamientos siempre sin apecuaro pues digo no porque sé de mi autoría pero yo le estoy dejando algo que la vida me ha dado no, sí, don Omar vamos a echar aquí el comercial pueden venir aquí a Melchorio Campo número 34 Centro Sinapecuaro Michoacán doctor Omar Tapia tiene estos libros que está mencionando del registro fotográfico del señor cura de lo del señor Agaró tiene otros más como pinceladas de Sinapecuaro este bueno otros muchos otros que cuentan pues también historia y historias de aquí del pueblo de Sinapecuaro pero bueno ahorita volvemos a a recordarles esto no, no no es nada Omar pues este aparte de esto hablamos de que el señor cura fue benefactor ¿por qué? pues en muchos aspectos yo creo que esto va para los padres de familia los padrinos todos aquellos los mentores que 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 el señor cura preocupado no solamente porque aprendieran el padre nuestro sino para quitar eso que que es el cáncer de la sociedad la ignorancia ¿sí? él funda un colegio que a la fecha aunque muchos se molesten a la fecha es uno de los mejores colegios no solamente de Sinapecuaro sino de la región que muchos no lo conocen con el nombre que también está a punto de celebrar el natalicio de José María Morelos ¿sí? así es la nomenclatura de su colegio la escuela de las madres la escuela de las madres que todo el mundo la conocemos como escuela de las madres las madres ¿es el colegio José María Morelos? José María Morelos ¿él lo funda? él lo funda sí hay una historia que algún día yo creo que valdría la pena hacer nada más de ese tipo de cómo se llama de cómo la educación en Sinapecuaro porque también pues yo creo que el estar en el seminario les van sembrando les van motivando para que vayan ampliando para que vayan dando aquello ¿sí? que va a quitar las miserias humanas un hombre preparado un niño preparado y ahora más con los aparatos en Prozor sí no estamos invadidos en todos lados cosas que no sirven sí bueno pues es una herramienta pero bueno eso también lo dejaríamos pero aquí lo interesante es que ese colegio nace pero de las necesidades anteriormente en Sinapecuaro era difícil que que terminaran a veces hasta la primaria y él con esa visión un hombre visionario muy consciente de las realidades y de ver que ya se nos venían muchas cosas él funda ese colegio y lo funda de su propio peculio muy poca gente lo sabe y quiero también decir y a muchos dicen que soy un exagerado desgraciadamente no me pude hacer de esa prenda porque no solamente una pero es el único sacerdote que he visto con una azotada roída él se quitaba el bocado para darlo muchos de los profesionistas de Sinapecuaro y de otros lugares costan de un título universitario gracias al corazón del señor cura don Ramón López Lara que él simplemente quería que le llamaran señor cura porque ya él con todos sus sapiencias sus amistades y todo pues él desde siempre fue reconocido Javier así es mi querido por el otro si no 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 está bien está bien este vemos bueno la verdad es una emoción muy grande verlo también como nos cuenta sobre el señor cura pues usted usted lo conoció muy bien y todas estas historias todos estos detalles pues la verdad nos dan un panorama de realmente cómo cómo era cómo era convivir con él cómo era este él personalmente además pues de lo que de lo que conocemos de las acciones porque aparte de fundar la escuela de las madres creo que también tuvo algo que ver con la fundación en la formación de la secundaria general de la secundaria federal sí fue maestro también bueno en aquel entonces la secundaria fue de los que empujaron para que saliera adelante y bueno sería mucho qué bueno que mencionas esto porque como don Urano Contreras también le debo dar este señor Humberto López Corona hay muchos personajes pero motivados y aquí voy a aprovechar porque él me decía mira Omar a ti ya te picó el gusanito de la cultura vas a tener muchas satisfacciones pero yo no te digo que te vas a morir de hambre pero va a ser poco reconocido o sea que él sabía él se daba cuenta de que muchos de los libros porque nada más conocemos los más básicos pero hace rato mencionabas él está entre los poetas más reconocidos porque nos deja pausas en el camino que también hay que reconocerlo y que nos habla no solamente de Sinapecuaro sino de los lugares y poéticamente como dramaturgo porque él nos deja obras un gran conocedor nos deja obras de teatro para dejarlos picados eso lo vamos a ver en otro programa si que bueno que bueno que bien no me dejes hablar de más si no es que es que tenemos que la cosa es paso a pasito don Omar ahorita porque tenemos todavía decía don Omar la fecha este próxima en enero pues tenemos una sorpresa también del señor cura Ramón López Lara bueno y para redondear cuál se cuál considera que fue el legado el legado del señor cura uno solo no se no podía ser Javier mi depresor cuando fue cuestión yo todavía estaba andaba en pininos allá haciendo el periodismo y demás buscaban ahorita como sintetizar lo que fue el señor cura yo diría que fue el que trajo la luz de la evangelización repito el que trajo la luz de la evangelización y la cultura sinapécuero fue el verdadero descubridor del sinapécuero ya nada más con eso yo digo podemos hablar por ejemplo de sus obras está este las capillas que él realizó muy poca gente sabe que que la capilla de fátima ahora que que ya se ha convertido en en este en templo de la cruz y es una parroquia también de la cruz él gracias a él al al motivante y es más si hablamos del señor de Araró también por vez primera nada más estaban las barras no había techo y se arriesgó y aquí lo voy a decir no importa que me critiquen pero es la verdad y saben que yo no me gusta echar mentiras porque si no ya sería como Pinocho en una ocasión porque venía con mis padres y mi madre le dijo porque le decía hijo a mí yo sueño que un día el señor de Araró viniera para acá en ese tiempo nosotros vivíamos allá en el agua caliente este entonces dice déjame ver Consuelito déjame ver y fue una sorpresa para todos mis hermanos los también tres de ellos que que ya ya se han ido andaban con sus botecitos para pedir para para ese ese templo ahora pues que es templo anteriormente que lo hicieron muy grandes pero también es de las obras que que él fue un defensor de nuestras costumbres de nuestras tradiciones por eso es muy muy difícil decir un legado o sea son son muchos los rubros que él abarcó o sea como benefactor puede decir que si abarcó muchos rubros aparte de la educación de la evangelización de la este del rescate de la de la historia este seguramente pues obras en concreto ya ya en las colonias este ha de haber pues a lo que según lo que leí pues ayudó pues a digamos también a las personas en general ayudaba a las personas si a familias enteras él este por ejemplo el día de su santo el día de San Ramón de Nato este se convertía en en como se llama en un comedor gigante el atrio si pero ahorita que hablabas de que digo de luz y de cultura y y este evangelización pues creo que gracias te tengo te lo digo públicamente gracias profesor maestro porque también es licenciado en ciencias de la comunicación no es un improvisado y y y déjenme decirles que desgraciadamente no tengo esa copia un día la realizaré yo sé que me está escuchando quien lo hizo porque un día le dije padre vamos a entrevistarlo dice ay Omar para qué no vamos a entrevistarlo hay una entrevista grabada de él sí es más lo voy a decir porque van mis oraciones también para que te restablezcas Lalo Fuentes Fuentes Barrera lo digo públicamente porque las preguntas todo está vivo él yo le dijera hazte estas preguntas porque el padre dijo nada más los que no me gusten no las voy a contestar pero no es que no quiero protagonismo o más sí y se las guardó porque una de las preguntas y esto va a quedar como testimonio sí le dije por mi padre que mi padre tampoco le gustaba echar mentiras Juan Tapia Paniagua dice hijo te tengo una anécdota del señor cura del padre Ramoncito porque así también se le conocía dice cuando fallaban sobre todo en tiempo de agua que fallaba mucho la luz porque a don Ramón bueno ya dije no quería pronunciar pues resulta que era un cerillo entonces el padre con otras personalidades que algún día también tomaremos el tema decidió hacer la gestión para que entrara la comisión de la luz federal de la luz y pues todos tenían favores a don Ramón sí entonces él en el púlpito que todavía en ese tiempo se paraban en el púlpito dijo estas palabras y esbazó una sonrisa que el que está hablando le tocó verlo dice mi padre dijo que así como don Guadalupe Victoria que dijo va mi espada de Emprenda pues nos dijo pero fue con motivo dijo Sinapecuaro pueblo de cobardes pero él lo hacía con el afán de que surgiera aquello sí porque pues era caro y mal servicio y todo pero gracias a él también tenemos luz eléctrica que nos alumbra en todos nuestros hogares en todas las instituciones gracias al señor Juan Ramón López Lar no me dejes hablar de más no no está está perfecto son cosas pues que no que no sabíamos que no ni nos imaginábamos pues cosas pues tan cotidianas dicen ah pues Sinapecuaro no tiene problemas tantos problemas de la luz quién sabe quién la puso quién sabe son detalles don Omar que la verdad pues uno aprecia uno valora y este y la verdad pues gracias gracias por compartirlo este bueno en una frase ya no ya nos adelantaba algo al principio en una frase para concluir eh cómo definiría señor cura Ramón López Lara un ser extraordinario que Sinapecuaro fue un afortunado en tenerlo por más de 30 años o alrededor de 30 años porque no llegó a los 30 años sí es un buen pastor en todos los sentidos y no se le ha hecho justicia nada más una calle lleva su nombre que sí es una de las más transitadas pero sí y algo que que ya me casi me estás cortando y te lo agradezco porque hay que dejar es que es que alguien en una ocasión quiso sacar o exhumar eh sus restos del señor cura no solamente yo mentiría pero la muerte también se siente se pulsa un ser muy religioso pero él dijo un día yo amo tanto mi parroquia amo tanto este lugar ahí abajo en el campanario en donde está nuestro Códice Petro en donde está nuestra Chinapos Occidianas perdón Occidianas y Tezontle ¿sí? él dijo aquí sus clavellinas ¿sí? decían a mí aquí me gustaría que me enterraran pero lo dijo ya muy bajito ¿sí? así que él lo pidió es más él muchas veces repitió yo soy sinapecuarense de corazón no negaba su su venida de ¿cómo se llama? de Guanajuato de Moroleón soy un sinapecu de corazón yo creo que esto lo ratifica alguien que yo no ni siquiera soy un pelo de él del doctor Carlos de Rejón Paredo a quien le mando un saludo sé que está malito pero yo le pido a Dios por todos los enfermos y en especial por aquellos que me han dado algo ¿sí? y concluiría con esto este profesor si me lo permite hay una fotografía yo agradezco no sé quién me la pasó ahora la estoy compartiendo contigo porque eso a lo mejor lo podíamos sintetizar pero ahí viene cuando muere en Morelia un día como hoy y las campanas se callaron hubo una buquedad en Sinapecu era una tristeza como en aquellos años cuando don Juan Bautista Figueroa muy muy semejante el día que que estaban preparando su sepultura la noche más bien el del velorio fue adentro no cabía la gente entraban y salían ¿sí? y y luego este está el Bernal que es muy pocos hemos observado acabamos de pasar la la visita de Humbold ¿sí? y y él le llamó mucho la atención de cómo estaba todo eso entonces ahí gracias a Dalo Durán porque no voy a mencionarlo que prestó el rotomartillo o rotomartilla esa cosa para poder porque es vil cantera ¿sí? y y este pues ahí no no da pena porque nos soltamos como magdalenas llorando lo digo hacía un año que había perdido a mi padre y cuando perdí a mi segundo padre me quedé nuevamente huésfano y pido a Dios por quien nos siga bendiciendo porque también debo decir ahora que es su aniversario luchoso que por desgracia no tuve una cámara como don Nacho Carrillo para haber tomado la fotografía porque ya se cayó la casita de de acá del barrio de San Juan donde yo vi que tenían el cuadrito que lo hizo también este de Agoberto los Mejías más bien para no mencionar nada más a uno dice uno un homenaje a los calendarios con su imagen y que crees profesor tenía tus veladoras o sea que hay gente como mi madre como mi familia que sabemos que es un santo aunque nunca se llegue a beatificar gracias Javier por permitirme comunicar con la gente que queremos todavía Sinapecuaro que nos interesa Sinapecuaro monografía tres épocas de una parroquia el cura del encinal y lo más grandioso tres épocas de una parroquia y hay más y hay más y hay más pero lo dejamos para una siguiente ocasión pues no para nada gracias a usted don Omar por compartirnos todo esto sé que a lo mejor quedaron algunas cosas en el tintero las veremos en alguna otra ocasión les tenemos más sorpresas después con otros programas que tenemos preparados es el primero ahora sí que el tiempo no sé cuánto tiempo llevemos más de media hora seguramente pero esperemos realmente que les haya gustado que se lleven algo acerca de este gran personaje y pues también de la historia historia pura historia viva de este pueblo Sinapecuaro que tanto queremos que tanto este que tanto añoramos los bueno añoran los que están lejos de esta tierra porque la mayoría de las personas que ven este programa don Omar están en Estados Unidos un saludo y bendiciones para todos saludos saludos a los que están aquí en México a los que están aquí en Sinapecuaro a los que están en Estados Unidos a todos este programa es del día 27 de septiembre si lo ven después este bueno recuerden hoy aniversario luctuoso del señor cura Ramón López Lara un gran personaje este uno de los últimos benefactores si no es que el último gran benefactor de esta tierra tan hermosa llamada Sinapecuaro gracias a todos cuídense mucho sean felices nos vemos en un próximo programa que cada vez se van a poner mejor hasta luego chau